Cuando sopla y gada la tempesta y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará, a cuyo firme la tempestad en la roca eterna fija está. Solo allí tendremos seguridad. Páres y fresa y querocando van, el sendero triste de muerte fue. La herida sin naufragando estar, sin tener un ancla ni timones. Ancla tenemos que nos dará, a cuyo firme la tempestad en la roca eterna fija está. Solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, Nuestra marca cruza la inmensidad, del Señor levantó la protección. La herida sin naufragando estar, a cuyo firme la tempestad en la roca eterna fija está. Solo allí tendremos seguridad. Toda tu herida sin naufragando estar, sin tener un vacaciones. Toda tu herida sin naufragando estar, a cuyo firme la tempestad en la roca eterna fija está. Toda tu herida sin naufragando estar, a cuyo firme la tempestad. Toda tu herida y su amor, eras con una選a Background en la roca.